Vamos a cambiar completamente de información porque algo que sorprendió este fin de semana son esas imágenes que le vamos a presentar de cómo los invitados de una boda en Guanajuato vivieron momentos de pánico después de que en una boda pues se empezó a incendiar, se acabó la fiesta y ante esto pues obviamente debido a la rapidez con la que el fuego consumió una gran parte de la decoración, una gran parte de este salón como decíamos donde había muchísimas personas, cientos de personas invitados a esta celebración, a esta boda pues generó como decíamos además de esto, de esta impresionante imagen pues también lamentablemente lesionados y precisamente de esto Cristian Ortiz desde Guanajuato nos tiene información porque esto sucedió en San Miguel de Allende y tú nos tienes actualización Cristian de cuántas personas heridas, de cómo se fue atendido este incendio, platícanos. José, muy buenos días, un gusto saludarte, como siempre abrazo hasta allá en el estudio y efectivamente fíjate que el sábado pasado alrededor de las 10 y media de la noche se registraron los reportes de un incendio en un salón de eventos que se llama Hacienda Los Arcángeles que es muy común que se hagan eventos cada fin de semana aquí como bien mencionabas en el municipio de San Miguel de Allende donde se celebraba una unión matrimonial que por cierto pues es una pareja originaria de Torreón fíjate que el principal motivo de esta situación fue un cortocircuito para que se iniciara este siniestro que de acuerdo a datos emitidos por la Secretaría de Seguridad de San Miguel de Allende los cuerpos de emergencia atendieron a 25 personas en el lugar de las cuales 5 de ellas pues fueron trasladadas a diversos hospitales de la región en el lugar aproximadamente estaban en el evento mil personas que afortunadamente fueron evacuadas a tiempo a las 11 de la noche pues ya se encontraba controlado el incendio solo estaban realizando las acciones de remolución y enfriamiento y prácticamente a las 0 horas con 30 minutos del día domingo el incendio ya estaba sufocado en su totalidad fíjate que el alcalde Miguel Trejo el alcalde de municipio de San Miguel de Allende que fue donde ocurrió este suceso pues lamentó obviamente estas circunstancias sin embargo pues también afirmó que no hubo lesionados como tal de gravedad de estos 5 que te comento que fueron trasladados bueno obviamente fue por intoxicación algunas crisis nerviosas algunas quemaduras pero no tan graves pero sobre todo también lo que comentó el alcalde y resaltó muchísimo pues la reacción que tuvieron los cuerpos los cuerpos elementos de emergencia en particular los de bomberos, protección civil, policía municipal que afortunadamente intervinieron y esto pues no tuvo pues ninguna pérdida humana entonces pues es la información que tenemos hasta el momento nos reportan que ya las 5 personas que fueron trasladadas a los hospitales ya el día de ayer ya salieron sin ningún problema y bueno quedó un gran susto, un gran pánico que como tú bien lo mencionabas en esta celebración matrimonial José, ¿cómo ves? Así es Cristian, vaya que sorprendió y lo decíamos también porque es una boda o fue mejor dicho una boda, un evento social en el que eran pues invitados de un importante sector empresarial no solamente acá en el norte, ya lo decías de Torreón una familia originaria de Torreón pero que con residencia y con invitados muchos de ellos de aquí de Monterrey pues sin duda que mucha gente también está sorprendida y a la expectativa de quiénes y cómo es que pues resultaron de lesionados, de heridos ante este fuego que consumió rápidamente como decíamos un salón importante de este lugar de este pueblo mágico que es San Miguel de Allende Cristian, te pregunto si con esto Protección Civil hará un tipo de operativo que bueno desafortunadamente siempre son después de la tragedia difícilmente hacen previo y se pueden pues prever de alguna forma también estos incendios pero habrá un operativo para revisar instalaciones condiciones que eviten una tragedia como esta similar Fíjate Josué que efectivamente de hecho el día de ayer el alcalde de San Miguel pues comentaba y hacía énfasis en este punto porque realmente son muy estrictos aquí en San Miguel sobre todo al momento de emitir algún permiso sobre todo y sabemos que este recinto pues es el donde se llevó a cabo esta boda pues ya constantemente hacían estos eventos entonces realmente son muy estrictos los requisitos obviamente Protección Civil pues bueno se salió de las manos como bien mencionamos era un cortocircuito que es un salón una hacienda bastante confiable entonces por ahí también van a ser sobre todo el día de hoy vamos a estar esperando como ya la resolución que ya para que nos afirmen y realmente cómo sucedió esta situación pero realmente los requisitos acá para otorgar un permiso realmente son bastantes estrictos Josué Ahí está y mire desafortunadamente fue muy muy rápido tanto como el fuego consumió esta parte de este salón como también la reacción hay que decirlo ya que según Cristian tenemos entendido que el cuerpo bomberos de San Miguel de Allende estaba muy muy cercano a este salón Sí efectivamente Josué entonces al momento de que hicieron las llamadas ayer los reportes al 9-11 pues inmediatamente su reacción fue muy muy buena y pudieron sofocar este incendio Esto que sucedió en este exclusivo salón Hacienda Los Arcángeles en San Miguel de Allende y en esta boda que quedaba inolvidable tanto para Roberta como para Alberto que eran los novios de esta boda Cristian te agradecemos y ahí está lo importante también que ya nos actualizabas de los lesionados ya fueron dados de alta es decir no pasó a mayores entre ellos por ahí tenemos entendido que era el DJ por cierto de esta boda pero que no pasó a mayores eso es lo importante Efectivamente Josué pues ya los dieron de alta y bueno vamos a seguir dándole seguimiento sobre todo a los reportes que emita el gobierno municipal Muy bien, gracias Cristian Un gusto saludarte Igualmente desde Guanajuato ahí está desde Guanajuato donde sucedió esto